México es un país maravilloso y recorrerlo es fascinante, por eso hoy les regalo una grata sorpresa. En el marco de la segunda entrega de Arquitectura Sagrada en México, hoy les hablaré sobre Cava, una grata sorpresa, y nos detendremos particularmente en el Palacio de los Mascarones. Esto es filosofía en la arquitectura y en el arte. En nuestro recorrido por los restos arqueológicos de la gran civilización maya, teníamos previsto alquilar un coche y unir dos puntos distantes, Uxmal en Yucatán con Palenque en Chiapas. Habíamos calculado que, sin perder mucho tiempo, el viaje nos insumiría nueve horas en vehículo. Por tanto, una vez que visitamos Uxmal, partimos con cierta celeridad. Pero a los pocos kilómetros, se nos apareció a nuestra izquierda algo impactante del cual no teníamos conocimiento. Como nuestra base estaba en Quintana Roo, ya habíamos apreciado que en todo ese vasto territorio existen esparcidas ruinas, algunas de las cuales están revalorizadas, restauradas, pero también hay otras que permanecen en total olvido. Hay tantos vestigios arqueológicos que, al fin y al cabo, uno naturaliza el asombro y solamente se limita a expresar que aquel túmulo que está a nuestra izquierda o a nuestra derecha posiblemente sea nada más, nada menos que una pirámide de maya. Pero lo que vimos a nuestra izquierda nos obligó a frenar de golpe, mirarnos y decir ¿Has visto eso? Pusimos marcha atrás y desde el vehículo contemplamos el espectáculo. Y ahí estaba, deslumbrante, una arquitectura sagrada sin igual en todo el mundo. Bajo un torrido sol de la tarde se desplegaba ante nuestras vistas la magnífica fachada del Palacio de los Mascarones. Y ahí dijimos, es ahora o nunca, vamos a bajarnos y visitar esta grata sorpresa. Tal vez alguna deidad maya nos iluminó en nuestra decisión. Quizás el dios Chac, aquel que está presente en todo el Palacio de los Mascarones. Este sitio estuvo habitado desde por lo menos el 600 a.C. Pero fue ya en nuestra era cuando alcanzó su esplendor como ciudad. Más precisamente entre el 700 y el año 1000 d.C. Al parecer llegó a contar con más de 10.000 habitantes. Y la extensión de la ciudad llegó a tener 4.000 metros por 4.000 metros. Aunque lo que se ha desmalezado y restaurado es muy poco. La referencia más antigua que aparece con respecto a Kabá es en el Chilambalán. O sea, en el libro de los libros escrito por descendientes mayas en tiempos posteriores a la conquista española. Kabá es uno de los pocos nombres originales de ciudades mayas que han llegado hasta nuestro tiempo. Significa algo así como el señor de la mano fuerte y poderosa. En realidad, quien les dio el dato de la existencia de una ciudad encantada a la cual los nativos rehusaban ir porque tenían miedo de los espíritus que la habitaban, fue Fray Stanislao Carrillo, un cura franciscano que desencantado de la política, de las revoluciones y de la secularización que sufrió México en el siglo XIX, se dedicó en forma autodidacta a la arqueología precolombina. Es una verdadera lástima que actualmente la carretera divida el yacimiento arqueológico en dos. Siendo solamente visitable la parte este, pero en la parte oeste existen edificios igualmente ricos, solo que aún no han sido restaurados. En esta parte oeste destacan el Templo de las Columnas, la Gran Pirámide de Kabá y sobre todo un arco con una clásica bóveda maya que marca el comienzo de una calzada o sacbé, un camino sagrado que unía Kabá con Uxmal. En la zona que visitamos existe un conjunto con un palacio real en torno a una plaza de armas y un edificio extremadamente bello denominado el Kod's Pop, o sea, el Palacio de los Mascarones. Kod's Pop significa algo así como estera real de los Mascarones del dios Chak. Chak es el dios de la lluvia, el rayo, el relámpago y el agua en general. Equivale al dios Tlaloc de los Mellicas. Suele asociarse, lee, con un anciano que tiene una larga nariz retorcida como una especie de trompa y dos colmillos que se doblan hacia atrás de la boca, ojos grandes y tiene en su frente un tocado a modo de banda anudada. Los antiguos mayas sostenían que Chak habitaba en los cenotes como lugar de acceso al inframundo. Era un dios venerado y respetado en toda la zona del Puc debido a las carencias de ríos y arroyos y entonces a la necesidad de contar con el líquido elemento, hacían grandes ofrendas a Chak para obtener buenas cosechas. En otros vestigios de relatos mitológicos se cuenta que Chak era hermano del dios Sol, pero lo engañó a este con su esposa, pero al final se arrepintió tanto que derramó sus lágrimas y lo sigue derramando aún hoy, cada vez que sobre nuestras cabezas cae agua del cielo. El Palacio de los Macarones, o también llamado Kos-Pok, es un edificio que representa al estilo Puc, donde tiene una especie de barroquismo que lo diferencia de Uxmal, por ejemplo. Mientras en Uxmal tenemos un plano noble en el cual hay una arquitectura depurada, sí tenemos un cornizamento totalmente ornamentado. En el caso de Cabá, que hoy nos ocupa, la ornamentación está en todas las fachadas de los edificios. Podemos decir que si Uxmal representa una especie de apogeo del estilo Puc, en el caso de Cabá, su arquitectura representa una especie de barroquismo de dicho estilo del maya clásico tardío. El Palacio de los Macarones es un edificio lineal con doble crujía, una oeste y otra este. La fachada del Kos-Pok, con sus más de 250 mascarones del Dioschak, estaban completamente coloreadas, con colores muy vivos, con colores azules, rojos, verdes, amarillos, que conformaban sin duda una muestra impactante para aquel que visitaba la ciudad de Cabá. Y cada uno de los mascarones está conformado por piezas independientes que forman un rompecabezas de más o menos 30 piezas. Está precedido por una plaza ceremonial, la cual sube a un nivel intermedio para acceder, mediante escalones del mascarón del Dioschak, a las cinco puertas que tiene el edificio, que conecta con habitaciones dobles, máximos exponentes de las clásicas bóvedas mayas. Presenta un remate en crestería calada, propia de la arquitectura maya. Por su parte, la crujía opuesta, o sea, la zona este, tiene un ala con 10 cámaras. Sobre el friso, que está bastante deteriorado, aún se conservan en el sitio dos de las siete esculturas de altos dignatarios mayas con tocados que rematan en mascarones de chate. Están ataviados con una vestimenta a modo de guerreros y tienen la particularidad de que sus facciones presentan bigotes. Estos personajes también aparecen en las jambas de acceso a las habitaciones de la crujía este. Allí se distinguen escenas de capturas de prisioneros, aparecen también guerreros que portan cuchillos y lanzadardos. Los dignatarios representados tienen la particularidad de llevar una antiojera o máscara monocular que alcanza a cubrirles parcialmente el pómulo y la boca a modo de yelmo. Más allá de que no han sobrevivido demasiados datos sobre la ciudad de Kabá, de esta cultura Pug de la civilización maya, podemos constatar, visitando este sitio, que evidentemente alcanzaron un alto desarrollo humano. Porque la elaboración arquitectónica de sus ruinas nos delata que tenían grandes conocimientos de geometría y sobre todo un diestro manejo del trabajo en piedra. Pero sobre todo, el simbolismo de sus edificios con no tan sabiduría. Es por eso que la arquitectura sagrada de Kabá conforma uno de los puntos altos de la arquitectura sagrada de México. Ojalá en los próximos años logren desviar la carretera del conjunto arqueológico, unificarlo y sobre todo revalorizar la pirámide, el templo de las columnas y el arco que marca la puerta hacia Uxmal. Me parecía importante contarte esta experiencia que fue una sorpresa pero que sin embargo fue un punto muy alto ya que disfrutamos de una auténtica arquitectura sagrada. ¿Qué otros vestigios de las grandes civilizaciones mesoamericanas son de tu interés? Déjamelos en comentarios. Coméntanos también qué te ha parecido el material sobre Kabá. Suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue nuestras redes porque nos ayuda a seguir creciendo en este canal que hemos denominado Filosofía en la Arquitectura y en el Arte. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!